Aún sin recibir docencia están estudiantes en La Piña, en Villa Los Almácicos, de Santiago Rodríguez. A dos semanas se ha iniciado el nuevo año escolar. Ante la situación, comunitarios exigieron la terminación del centro educativo de esa localidad. César Montesinos con más información. ¡El Camino! ¡Estamos convencidos! ¡La luz es el Camino! La Asociación de Profesores ADP, padres y amigos de la escuela, así como alumnos que están inscritos y que no han podido recibir docencia en el plantel escolar de La Piña, en el municipio de Villa Los Almácicos, provincia de Santiago Rodríguez. Nuevamente claman hacia las autoridades de educación para que vengan a terminar el plantel, que está en más de un 95%, porque si no, la docencia no se va a impartir, según expresaron. Hay una situación penosa. Deben de resolver la situación, ya que el centro no ha iniciado labores aún. Aparte de cinco centros más que tenemos en el municipio, necesitamos que el ministro, el Ministerio de Educación, dé una respuesta. Del distrito han venido varias veces, han emitido comunicaciones, pero tampoco a ellos le han hecho caso alguno. Nos encontramos aquí junto a la comunidad educativa para reclamar, para demandar la culminación de este centro, el ISEO de La Ginita. También estamos pidiendo que se termine lo que es el almacenamiento de seis centros más que aún no han podido iniciar labores, porque fueron trabajados en momentos inadecuados. Para demandar del Ministerio de Educación y de nuestras autoridades competentes, la rápida culminación de este TV Centro La Ginita, ya que está en más de un 95% en su conclusión final. El TV Centro ya lleva más de 10 años en construcción, porque las autoridades no han sido competentes para terminarla. Queremos respuestas ya. Deseamos estudiar en un centro digno. Se recuerda que este liceo, que está ubicado en la comunidad La Piña de Villa Los Almácigos, tiene varios años construyéndose y todavía no han terminado con la obra, para que cientos de estudiantes de estas y otras comunidades puedan recibir docencia en este plantel escolar. César Montesinos, Noticias S.I.N. En Ciudad Modelo de Santo Domingo Norte, los días transcurren en medio de la frustración y las carencias. Los residentes del proyecto Mi Vivienda aseguran que enfrentan una lucha diaria que va más allá de simples inconvenientes. La falta de servicios y obras está ahogando su calidad de vida y pese a las promesas, las soluciones no llegan. Pero, ¿qué desafíos son los que verdaderamente hacen que vivir en este proyecto se convierta en una batalla constante? Ana Paula González nos cuenta. Yo quiero una escuela cerca para yo poder estar más cerca de mi casa, estar más cómoda, más cerca, y no tener que coger tanta lucha para llegar a una escuela. Kathleen Rojas es una niña de sexto grado que a su corta edad ya ha experimentado la decepción de promesas incumplidas. En octubre pasado, frente a autoridades, expresó su deseo de tener una escuela cercana al proyecto Mi Vivienda, donde vive junto a su familia. Un año después, esa solicitud sigue sin respuesta y la esperanza empieza a desvanecerse. Yo estoy compartiendo con el presidente Luis Abinader y en ese momento dado, yo estuve la oportunidad para yo poder hablar con él y me ocurrió preguntarle sobre si podrían construir una escuela. Y él me estuvo diciendo que sí, que va a haber una construcción de eso. Su padre, Vladimir Rojas, comparte la frustración. Como muchos otros en esta comunidad en crecimiento, ve cómo la falta de un centro educativo no solo afecta a sus hijos, sino a toda la dinámica familiar. La larga distancia obliga a los padres a reconfigurar sus días, sacrificando tiempo y dinero para garantizar que sus hijos puedan estudiar. Actualmente tenemos distribuido una cantidad aproximada de menos de 500 estudiantes inscritos fuera del perímetro de nuestra comunidad. Una parte sin transporte y una parte mínima con transporte. Sabiendo que tuvieron que acudir a escuelas con calles rurales, no pamimentadas, lo que hace sentir a la población estudiantil un sentimiento merecedor de atención del Estado. Nosotros tenemos terrenos disponibles donde él se comprometió en construir la escuela que este residencial lo necesita. Sin embargo, la falta de una escuela no es el único obstáculo que estos vecinos enfrentan. La desconexión del transporte público es otro golpe a su día a día. Las rutas actuales no llegan hasta las inmediaciones del proyecto, lo que hace que cada salida de su casa se convierta en un desafío logístico. Mientras los problemas se amontonan, las soluciones parecen cada vez más lejanas. Realmente aquí hay un déficit enorme en cuanto a lo que es la conexión de transporte. Aquí hay muchas personas que vinieron, no tienen la forma de transitarse, ellos no tienen vehículo. Entonces, eso representa prácticamente un déficit del presupuesto del hogar. Y estamos ahora mismo gastando un dinero que no teníamos en presupuesto en pasaje. Desde las 5 de la mañana empiezan a salir personas de este proyecto, de este residencial, hacia la escuela, universidad, trabajo. Y no cuenta con el dinero realmente para pagar, cubrir ese gasto en pasaje. Hasta el momento, las autoridades no han dado respuesta a las demandas de la comunidad. Sin embargo, residentes aseguran no dejarán de luchar hasta que sus voces sean escuchadas y las promesas se transformen. En realidad, es Ana Paula González, Noticias S.N. Para este domingo se esperan algunos aguaceros en varias provincias por la humedad asociada a una onda tropical. Además, seguiremos bajo temperaturas calurosas. Las precipitaciones se generarán en Altagracia, Atomayor, Monteplata, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nohuel, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña y Montecristi. Para educar y orientar a la población en torno al sistema financiero, fue realizada la sexta jornada Bancarizar Espatria del Banco de Reservas. Que ningún dominicano se quede fuera de lo que es el sistema financiero nacional. Estamos fomentando la inclusión financiera, incentivando a todos los dominicanos también para que se bancaricen. Porque con la bancarización pueden acceder a todos los productos financieros que el Banco Dominicano nos ofrece. Son miles de dominicanos los que aperturan sus cuentas y eso es un inicio para ahorrar dinero. Para poder formalizar sus empresas posteriormente. La actividad se llevó a cabo en el Club San Carlos en el Distrito Nacional y asistieron más de mil personas, más de seis mil personas. ¿Cree usted que los temas tratados entre el presidente Abinader y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, prometen contribuir a una mejora en la situación haitiana? Nuestra etiqueta Opina S.I.N. Nosotros estaremos listos más adelante para presentar sus comentarios. Este lunes, en el informe con Alicia Ortega, la historia se repite. Imagínese una noticia así de repente. No es posible que un negocio de bebida esté en estas condiciones. El informe con Alicia Ortega se traslada a la zona cero y analiza la cadena de eventos que resultó en un accidente que cegó la vida de seis personas y dejó más de 40 heridos. La ley establece que desde el eje de la carretera debe haber un mínimo de 30 metros para tener una construcción. Hay que establecer más fiscalización, pero de manera específica los vehículos de transporte de carga. Además, Pagué un dineral con 40 personas en un hotel a cambio de nada. Promesas vacías de bodas de ensueño, eventos familiares y paquetes turísticos en la novia del Atlántico se convirtieron en una estafa. Estamos hablando de montos, sin ser exagerados, 50 millones de pesos. Esto y mucho más este lunes en el informe con Alicia Ortega. A las 9 de la noche, por Color Visión, siempre lo mejor. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&M. ¡Gracias! ¡Gracias!